Bueno, estamos llamando al general Alberto Ten. Buenos días, general. ¿Cómo está? Sí, Alberto. Sí, vamos al aire, general. Sí. Bueno, señores, tenemos al general Alberto Ten, que gracias a Dios está 100% recuperado, ya está libre del COVID-19, y está de vuelta aquí en nuestra plaza, como debe de ser, un general preocupado por su pueblo. Buenos días, general Alberto Ten. ¿Cómo está usted? Gracias a todos ustedes allá, a la empresa Telenor, a la provincia en sentido general de Duarte, y la región que me corresponde también, que es bastante amplia. General, quiero aprovechar primero, para que nos hable de su experiencia como paciente de COVID, recuerdo que le hicimos la última entrevista que usted ofreció vía telefónica a un medio, fue a nosotros a finales del mes de marzo, y ya usted estaba con los síntomas del COVID-19, y sin embargo, estaba tirado a la calle, me recuerdo que en ese momento, estaba comenzando el toque de queda, y usted mismo andaba en las calles tratando de que la gente se quedara en sus casas a partir de las 6 de la tarde. Claro, Roberto, mira, es una obligación de las autoridades, y aunque sea arrastrándonos, debemos de proteger al ciudadano. De verdad, yo me acuerdo, yo no sabía lo que eran síntomas de eso, ni nada, yo me sentía agripado, pero tenía toda mi protección, porque uno debe cuidar al otro, para que el otro también cuide a uno, que eso era lo que no estaba sucediendo en San Francisco de Bajacorís, y eso es lo que llevaba a preocupación, como yo les dije a ustedes anteriormente, antes de yo ser ingresado al Hospital General de la Policía Nacional, mi hospital duré nueve días, por mi resistencia, por mi fortaleza de ejercicio, y no tener complicaciones de ningún tipo de enfermedad, pude salir a los nueve días y cumplir los protocolos que realmente se exigen para uno poder salir de nuevo a sus labores. Yo tenía como 20 días que yo estaba listo para salir, pero el protocolo me lo impedía y hay que hacer dos pruebas antes de uno salir que resulten negativas y así lo hicimos y aquí estamos de nuevo, Roberto. ¿Cuántos días, general, duró usted en cuarentena? Cuarenta y pico de días, Roberto. ¡Guau! Es mucho. Bueno, general, ya usted está de aquí de vuelta, me imagino que la situación que usted ha encontrado, una situación de que el comercio, el comercio informal principalmente y también el comercio organizado, están desesperados porque se reabre la economía. De hecho, las declaraciones que dio Iván García, que es el presidente de la Federación de Comerciantes a nivel nacional, dijo que el martes iban a salir, a abrir los negocios, más de 200 negocios y que, bueno, incluso de un tono desafiante escuchamos al señor Iván García diciendo como que no hay tanto policía para meter a tantos comerciantes y empleados presos. Iván es un hombre bueno y es lamentable de que él se expresara así, pero el corazón de él no es así. Yo lo conozco bien y conozco a todos los comerciantes y los empresarios franco-mocorizanos que son de aquí y no creo que Iván sintiera decir eso. Tendría yo que verlo de la cara a Iván primero, para que él se prese de esa manera, porque realmente nosotros primero debemos de pensar en los demás. cuando un pueblo puede caer en una pandemia de esta naturaleza, nosotros, aún con sacrificio, aún perdiendo bienes como lo estamos perdiendo, porque yo me sumo a aquellos que están pasando por la realidad que estamos viviendo ahora mismo. Y no creo que no debemos desesperar las decisiones de las autoridades hay que respetarlas. Las decisiones que se toman bajo un planteamiento de una comisión de alto nivel que es zona que nosotros estamos llamados a dar cumplimiento, pues nosotros debemos de cumplirla a rajatabla, a rajatabla. Y yo llamo a mis comerciantes de nuevo, mis empresarios, que piensen, que piensen en su pueblo, que piensen en su provincia, para ver qué es lo que más le conviene a la provincia. ¿Entiendes? Yo estaré con las puertas abiertas para escucharlos acá, para reunirme con Iván, para buscar las mejores soluciones aquí en la provincia de Duarte de la mejor manera posible, Roberto. Qué bueno, me gusta mucho su actitud, general, siempre de conversar y de entrar en razón, porque usted como militar tiene que obedecer órdenes, y más ahora en este estado de emergencia, que se extendió por 15 días más. General, al usted llegar aquí, ¿cuántos policías aquí en la provincia de Duarte han sido afectados con el COVID? Si usted tiene alguna cifra, ¿y cuál es el estado de ellos? Solo 14, y ya están todos fuera, algunos, hay 7 que están en aislamiento domiciliario, los demás están trabajando conmigo ya. O sea que ha sido un récord que los policías están en primera línea tratando de salvar a la persona, porque ese es el principal objetivo de los policías, salvar vidas y propiedades. Así que nosotros le damos gracias a Dios por protegernos a nuestra policía, que tanto esta ciudad lo necesita, Roberto. Eso es así, y siempre he dicho que los policías, incluso he utilizado la palabra discriminado, porque ellos son los que tienen que ir a tener contacto con muchas personas que no entienden que hay que acatar el toque de queda, y con eso quiero despedir, general, para que usted le haga un llamado, todavía esas personas desampresivas que aprovechan y salen sin tener que hacer nada después del toque de queda, teniendo desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde para hacer cualquier diligencia. Que sea usted mismo, porque entendemos y sabemos, incluso cuenta con el apoyo de mi persona como medio, de que el que ande fuera de horario, que se lo lleven preso y bien preso. Así es, Roberto, yo hago un llamado que anteriormente se lo he hecho también a mi población, a mis ciudadanos, que yo no tengo quejas de mis ciudadanos como Corizán, porque yo soy una autoridad que respeto los derechos de cada quien, pero invito a la sociedad, a los ciudadanos, a cumplir con sus deberes. El hombre más fuerte es aquel que cumple con sus deberes y así puede exigir que le respeten sus derechos. Y aquí estamos haciendo los inversos. No cumplimos con nuestros deberes y queremos que se nos respeten nuestros derechos. Así que a la sociedad franco-Mancorizán, a aquellos desaprensivos como usted mismo lo ha llamado, Roberto, que se concienticen que estamos llevando realmente una concientización ahora mismo a la población, nosotros mismos, conmigo a la cabeza, orientando a las personas que están al frente de su casa y, sin embargo, ni siquiera le hacemos fuerza para que estén presos, sino que lo invitamos a entrar a su casa hablándole, haciéndole entender el peligro que los acecha a ellos y a todo aquel que no cumple con las disposiciones emanadas de la Comisión de Alto Nivel y el Superior Gobierno. Bueno, gracias, General Alberto Temp por siempre abrirnos las puertas. General, siempre tiene su despacho abierto. Eso me gusta mucho. Hay comandantes que a veces son un poquito alejados de la ciudadanía y de los medios. El general siempre ha estado dispuesto de colaborar para que todo salga bien y que nuestro pueblo cada día más esté mejor organizado. Gracias, mi general, Alberto Temp por permitirme esta llamada. Gracias a ustedes, Roberto. Gracias a todos a plenar completo los medios de comunicación por siempre entendernos y estar detrás nuestro para protegernos en las buenas actuaciones y decir la verdad en las malas actuaciones que hace nuestro policía aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, muchas gracias, general Alberto Temp, director regional nordeste de la Policía Nacional. Miren, nosotros vamos a hablar